En esta ocasión les voy a presentar lo que es la nueva Santa Fe, un diseño más imponente, más robusto, con unos faros LED en forma de T y una parrilla panel para una mayor ventilación en el motor. En esta ocasión la nueva Santa Fe nos ofrece unos aros número 19 de aliación, para un bitono, para una mayor imponencia en la calle en el momento de la conducción. Cuentan con lo que es faros direccionales en los espejos y las manijas, mismo color de la carrocería. Cuentan algunos detalles bien interesantes, que es un cromado en todo el borde de las dos puertas, de las cuatro puertas, perdón. Cuentan con lo que es el portaparrilla Rostrad, discos ventilados en las cuatro ruedas y en la parte de atrás unos faros bien alargados para una mayor seguridad. Cuentan con lo que es un desempañador y unas plumillas para una mayor visibilidad en el momento de la conducción. Acompáñenme a ver la maletera. Como pueden ver, la nueva Santa Fe es un carro bien particular porque es de siete pasajeros, para siete pasajeros. Y acá cuentan con un espacio más para poner sus pertenencias, mochilas, etc. Cuentan con lo que es la seguridad, la gata, la soga y para que puedas ponerse algunas cosas. Cuenta con un diseño cromado de la marca Hyundai que lo hace ver muy elegante al momento de la conducción. Cuenta con una llanta de repuesto, mismo aro número 19 de Vitorno. Como les mencionaba, cuenta con la finalidad de cromado en todo el borde de las cuatro puertas. Acompáñenme a ver el interior, por favor. Principalmente la nueva Santa Fe nos ofrece, como pueden ver, cuatro lunas eléctricas, bloqueo de ventanas, espejos direccionales automáticamente y bloqueo de puertos. Acompáñenme por aquí, por favor, para poder ver el interior del vehículo. En esta versión cuenta con los asientos de cuero. Es la versión Sport H-Track o 4-Wheel Drive. Atracción en las cuatro ruedas. Como podemos ver, acá cuenta con, nos ofrece una pantalla de 10.25 pulgadas con una conexión también de Apple CarPlay y Android Auto. No olvides que puedes dejar tu carro como parte de pago y acá en Hyundai Maquinaria te damos todas las facilidades para que puedas obtener tu vehículo. Contamos con plan de financiamiento con nuestro socio estratégico Amigat y te llevas tu carro en 20 días. Cuentan con mandos acá en el tablero, cuentan con lo que es el aire acondicionado, subir volumen para que puedas cambiar de emisora, con lo que es la radio, direcciones en el aire. Como les dije, es un aire climatizado independiente para piloto y copiloto y también tiene salida de aire en las partes posteriores. En esta ocasión estamos en la versión Sport, cuentan con lo que es cambios a botones. Y tenemos lo que es la Drive Mode, que son modos de manejo. Tenemos cuatro modos de manejo para una mayor, es en el combustible, ahorro en el combustible. Tenemos lo que es Comfort, Eco, Sport y Smart. Contamos con lo que es en todo el vehículo siete canales USB para carga. Contamos con lo que es también un porta accesorios, un compartimiento para que puedas poner tu billetera, utensilios y etc. Contamos con lo que es portavasos. Y en la parte inferior contamos con lo que es un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes. En esta versión nos ofrece, el asiento del piloto es electrónicamente asistido y el timón también asistido automáticamente. Es bien cómodo para el viaje. En esta ocasión nos ofrece, en la parte de la guantera, muy amplia para que puedas guardar tus objetos y unas luces que te hacen ver más deportividad en el interior. Cuenta con los airbags, seis airbags de seguridad y un techo panorámico bien interesante. Acompáñenme para que lo puedan visualizar. Se alarga hasta la tercera fila para una mayor iluminación en el lado interior al momento de la conducción. Y aparte de eso, cuenta con lo que es las luces en el salón. Conta con lo que es con tapasoles, con espejos y con luces independientes también. En la parte del tablero de kilometraje, como pueden ver, nos ofrece lo que es presente neumáticos, la activación del freno de mano, porque en esta ocasión es freno de mano electrónico. Y la tracción en las cuatro ruedas. Y acá también en el timón nos ofrecen lo que es el cambio para el shifter, que nos da mayor deportividad en el momento de la conducción. En el timón los mandos para contestar llamadas, volumen, cambiar de emisora, control de voz, modo crucero, velocidad crucero y muchas cosas más. No olvides que puedes dejarnos tu carro como parte de pago. Estamos ubicados en la avenida Javier Prago 5475 La Molina. Mi nombre es Sebastián Pineda. Mis números estarán apareciendo en el lado inferior izquierdo de la pantalla. En esta ocasión vamos a ver lo que es el motor. Un motor de potencia 2500 con unos lápices hidráulicos que le ayudan a sostenerse. Nos ofrece una potencia de 177 HP. Incorpora un sistema de distribución variable doble CBT inyección multipunto. , puede ser el motor de voz . 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 ¡Gracias!